Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Los Juguetes de Didi. En este video vamos a hacer la habitación de Marinette de prodigiosa Las Aventuras de Ladybug. Y vamos a utilizar tela, papel, stickers, palitos, písola de silicona, tijeras, accesorios miniatura y mucha imaginación. Vamos a usar una caja para hacer la habitación, les he enseñado en otros videos como hacerlo. Y para el piso voy a utilizar este papel de madera porque el diseño es casi idéntico al que tiene Marinette en su habitación. Y las paredes, ella tiene como un rosado con un poco de paneles de madera y era un poco complicado, así que voy a hacer un rosado clarito con puntitos blancos. Vamos a comenzar pegando todo con un poco de goma. El piso está listo, ahora vamos a hacer las paredes. Y corté el cuadrado de mi ventana para que el papel entre perfecto. Y con el plástico de una caja de muñecas vamos a cubrir la ventana. Y así queda la base de nuestra habitación con nuestra ventana, las paredes y todo listo para decorar. Y ahora vamos a hacer la cama y yo tengo esta cama de Barbie, pero puedes utilizar una caja de zapatos, de verdad que no importa. Voy a utilizar tela rosada y negra para hacer la cubre cama, para hacerla un poco parecida a la de Marinette. Usando el mismo método de los videos anteriores y voy a usar tela rosada con un poco de negro y una cinta para decorar el borde. Y esta vez estoy usando pegamento para tela en vez de la pistola de silicona para ver cómo queda. Y ahora vamos a agregar la tela negra a la cubre cama y ella tiene un borde negro así en su cama. Y nos va a quedar algo así. Ahora vamos a hacer unas cuantas almohaditas y listo. Ahora vamos a hacer el escritorio de Marinette y va a ser súper fácil. Vamos a usar palitos delgaditos así. Vamos a hacer la letra A. Ahora que tenemos los cuatro palitos vamos a usar un palito grande y vamos a unirlos y depende de qué larga quieres que sea tu mesa. Y voy a conectarlas usando mi pistola de silicona. Y ahora vamos a unirlo usando otro palito. Algo así. Y vamos a unirlo en la parte de abajo también. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Para hacer la parte de arriba de la mesa voy a usar una cajita que tenía de galletas de mi casa. Puedes usar cualquier caja de cereal, lo que tengas. Y vamos a medir algo que sea un poquito más grande que la mesa para que vaya arriba. Y corté tres para que sea un poquito más fuerte cuando lo pegue. Y vamos a pintar todo de blanco. Y para hacer la computadora de Marinette voy a imprimir de la internet una foto de un Macbook, cualquier computadora que quieras. Y lo voy a pegar en un papel foam. Y ahora vamos a cortar. Hacemos lo mismo con la parte de atrás. Y vamos a pegarlo junto para hacer la computadora. Y lo pegas a una base para que se pueda parar. Y así queda nuestro escritorio. Y podemos poner la computadora. Y vamos a poner esos libros en su escritorio. Y otro más. Saben que a Marinette le encanta coser. Y con un papel estilo corcho voy a hacer una pizarrita como dicen en la habitación de Elena. Y acá tengo un corazoncito que dice I wish o yo deseo. Ok chicos, y aquí está listo. Y acá tengo la foto de Alia y de Marinette. Unos post-its, una diploma, una foto de su familia en Machu Picchu. Un ticket de un concierto. Y un corazoncito que dice I wish o yo deseo. Y eso va perfecto en la pared. Y todavía nos faltan unas cuantas fotos más. Como este post-it de Jacket Stone, su banda favorita. Y nos pueden faltar unas cuantas fotos de el adorable Adrian. Y las paredes están listas. Y tengo una silla muy antigua de Barbie de computadora. Y la voy a pintar fucsia como la de Marinette. Y aquí está la silla ya pintada de fucsia. Se ve súper bien. Y encontré esas florecitas que son muy parecidas a las flores que usa Marinette. Y voy a poner una atrás de la silla. ¡Oh, me encanta cómo quedó! También tengo stickers de Ladybug. Y casi me olvido esa revisa de Adrian. No puede faltarle en su habitación. Y hice una remodita negra con un poco de ese mismo enlazo que usamos para la cubre cama. Para darle un poquito más de detalle. Y lo último que voy a tratar de hacer es el diario de Marinette. Y acá tengo un pedazo de papel foam. He pegado un poco de papel con puntitos rosados que usen las paredes. Y voy a darle la forma del diario de Marinette. Con un plumón negro voy a hacer el filo. Y el último detalle. Ustedes saben que a ella le encanta hacer diseño. Y ella tiene uno de estos maniquís en su habitación. Y ese lo tengo de un set de Barbie. Así que lo vamos a poner aquí. Con un poco de cinta alrededor. Y con todas las telas que me quedan de los otros videos. Voy a hacer telas miniatura para esta habitación. Así como los venden en las tiendas de telas. Y también podemos poner aquí la máquina de coser. Últimos detalles. Y chicos también les voy a enseñar cómo hacer tu propia muñeca de Alia. Y yo uso una muñeca diferente. Pero cuando vi esta. Dije es igualita a Alia. Y acá le estoy pintando un poco el pelo más oscuro. Porque ella tiene el pelo como un rojizo medio morado. Y Alia tiene el pelo un poco más marrón. Con las puntas rojas. Así que con este marcador me voy a ayudar. A oscurecerle un poco el pelo. Y creo que la cara de esta muñeca es un poquito más redonda. Como la de Alia. Y también le corté un poco el pelo. Para que esté un poco más corto. Y quiero que todo este rosado que viene desaparezca. Y con un marcador rojo voy a pintar las puntas. Y ahora que su pelo está listo le falta su nueva ropa. Y acá chicos le encontré una blusa casi idéntica a la que Alia tiene en la serie. Y esta es de una fashionista Barbie. Y unos jeans muy claritos. Igual que los de Alia. Y sus zapatillas. Así que creo que se ve muy muy parecida ahora. Con la ropa. El cabello. El corte de cabello. Y el color ahora sí. Yo antes usaba esta muñeca de aquí. Pero cuando las comparamos. Ella se parece mucho más. Y no sé. Cuéntame si quieres que siga usando la otra muñeca. O esta muñeca de Alia. En mis nuevos videos de Ladybug. Bueno chicos. Aquí tienen la habitación de Marinette completamente lista. Espero que les haya gustado mucho. De verdad que es una de mis favoritas. Traté de usar las cosas que más me gustan de la habitación de Marinette. Y ponerlas en esta. Si te gustó el video por favor dale un me gusta. Me tomo casi todo un día en hacerlo. Y si quieres ver más habitaciones de otros personajes. Pues cuéntamelo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver mi video. Les mando millones de besitos. Y los espero en mi próximo video. Adiós. Dale un clic a una de las fotos para ver las otras habitaciones. Adiós. 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 Adiós.